El que no te vas a quemar, ¿os guía? Te quemas, ¿eh? Te lo quemas. ¿Para qué te escapa? ¿Lo has visto? ¿Te has quemado? ¿Te lo quemas? ¿De qué? No hay que caer, sino… ko el ruido no tienes de correa. ¡Gracias! 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 Digo, presentar a la... a lo mejor... Ya me la imaginé, digo, a lo mejor... Estaba intentando... ...más deporte que otro... No, pero no, voy saliendo a correr y tal... Te veo, pero de tanto miedo, que no tiene capacidad, ¿o qué, cabrón? Sí, pero... Yo lo pensaba, digo... ¿Lo estás grabando? Sí. Ponlo en el Facebook, tío. ¿Quieres que lo juegues en esto? ¡Sí, cuálgalo, cuálgalo! ¡Que viene el toro! ¡Que viene el toro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Va, va yendo, va yendo! Soy una escórpora. Un pez muy feo, así que... ¿Como yo? Pero en pez. ¡Algo feo, digo! ¡Algo feo, digo! Cómo que va... ¡Corre, corre! ¡No! ¡Ah, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, vamos, vamos! ¡Ah, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!